Este martes 26 de agosto se llevó a cabo el relevo a la región de la costa en el paro rotativo que mantienen en el Zócalo Capitalino, la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, por integrantes de la Escuela Normal Urbana Federal del Istmo, para darle seguimiento al pliego petitorio magisterial y normalista. Al respecto a la vocera de la ENUFI, Fernanda García señaló que la principal demanda es la contratación de los 900 egresados de las 11 normales del Estado. Ahorita solo está la región del Istmo, acabó de salir la región de la costa. Actividades así no tenemos planeadas ninguna, la mayoría de las actividades se va dando a puesto de hora, en ese momento nos avisan y nos tenemos que ir, pero hasta ahorita no tenemos ninguna actividad. Los egresados que son alrededor de 900 compañeros de las 11 normales del Estado, son los que no han sido contratados, son los que no han presentado todos el examen, entonces está a la espera de todo ese proceso, porque primero viene la zona, la filiación y todo eso. Agregó que aún no se tiene una respuesta certera sobre la aplicación del examen a los normalistas de Oaxaca, por lo que se apegará a los acuerdos que la sección 22 defina a nivel estatal y nacional. Con imágenes de Alan Ramírez para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.